bienvenidos amigos a otro vídeo estoy aquí en Ciudad de México vean dónde estoy ahí si reconocen esto es Metro Puebla Metro Puebla esta avenida 8 y bueno ese puestecito que está ahí es el objetivo del día de hoy son tacos de hígado yo sé que en muchos países no comen hígado de res las vísceras de los animales como que les hacen feíto por ahí en Centroamérica también son así como que hay no como que vísceras para que los mexicanos no todos porque la verdad les voy a decir somos pocos los amantes del hígado encebollado pero está ahí está el puestecito hola todavía tienes como son los de hígado 10 hígado longaniza bistecas pechanas que será a ver damos uno de hígado solo y uno de hígado con longaniza vamos a probarlos yo pedí pero no es así como yo pedí hay que venir de este lado hola donde la fila hay que vamos a ir fila de este lado hay que formarnos fórmate fórmate este lado hay que hacer la fila uno de hígado solo y uno de campechano para llevar o para comer aquí para comer aquí y este un refresco de una vez le marco dos dos y ahí los pies del sabor que quieras un refresco de coca una coca están ya preparando los taquitos cada cuando se ponen diario horarios de 7 que a 3 de 7 a 3 vaya oyeron de 100 3 gracias localista olvide olvide mi papelito Ya te dieron línea Acá fórmate Hay que formarse Entregar el papelito Y ahí solicitas tus tacos 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 Y más tacos Por si faltaba Hay que formarnos aquí un ratito Se ve que están buenos Hay fila Ya llegué Este va formado Me avisan cuando tengan que entregar mi papelito Uno de hígado normal Y un campechano Dos de cita de la mañana ¿A qué horas? A tres de la tarde Ponen sus cebollitas Domingos de cita a dos Acuérdense Se levantan temprano Ahí está bien desarrolladito Gracias Vamos a probar Esos hígaditos Vamos a ponerlos para acá Mira Te le dan una de las salsitas Vamos a poner esto por acá Muchas gracias La verde La verde Un poquito de esta Se ve tenebrosa Pero vamos a probar ¿Qué es la habanera? Sí, sí Nada más un toque de habanera Un toque de verde Para darle color Su limoncito Lo voy a comer aquí Junto al cuchillo Para que se vea Se vea emocionante la cosa ¿Va? Sí, ¿verdad? Se le toca Un toquecito de sal Pero acá se levantan Como a las 3 de la mañana ¿No? No A ver Aquí es para las 5 Somos aquí armando Invita a la raza Que vengan ¿Dónde están ubicados? Aquí Por el camión De la 8 Calle 72 Ahí está el metro Puebla Para los que Está buenísimo ¿Cuántos años llevan aquí vendiendo? 5 años ¿5 años? Órale No, ya Corazón me dan El sacocito Para que se vea bonito Dice que no está Que molestándome Con el cuchillo Vamos a probarlo Ahorita voy para allá Sí, ¿verdad? Sí, ese día fui Ahí se le llamó Y ese lado también Muy bueno Yo nunca había probado Longaniza con hígado Siempre solitos Muy bueno No, yo les digo Sí, también buenos La habanerita Ustedes echanle Sin miedo No, no pica tanto La verdecita Le da el saborcito Vamos por el segundo El primero estuvo muy bueno Este va solito Puro hígado Cuando vengan Ya saben Hay que formarse De aquel lado Allá apagas Te dan un papelito Luego te formas De este lado Aquí ordenas Y acá mi carnal Pone los tacos A velocidad de la luz ¿Como cuántos tacos Venden diarios? Como mil taquitos Diarios Más o menos mil Sí, sí La verdad Yo siempre que vengo Hay gente No, no había tenido La oportunidad Pero bueno Ahí estamos Vamos a darle A segundo taco Este es bistec ¿Bistec? Bistec Este es lo que estamos Porque luego viene la tienda No, no sé lo delgadito Aquí es en trozo En trozo en 15 ¿Cuál es el más caro El de 15? El de 20 Oh, va, va Ya saben Todos de a 10 Y el del trozo De bistec 15 Así como está Va, va, va ¿Qué le vas a echar ahí? El higadito Este es el higadito Así se le empieza a cargar Sal de froneta Yo le creé Secreto que es el amor Ah, qué bonito Y aparte cuando ya está Cocidito ya le he hecho Súper bonita Ya lo saco de aquí De la manteca De cerco Es mantequita Mantequita de puerco Mira, corazón Tiene sabor así Bien perrón Sí, bien chicón Sí, porque hay otras Que luego en otros lados Si no es por acá Lo cocinan con aceite Y por eso luego Se les hace negro Sí, sí, sí Cuando vean este Que es mantequita Pues allá acérquense Sí, ese es el sabor Que le da el higadito De la hernerita Pues crees que hay gente Que no come higado No, 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 no ¿Qué crees que también Le puede decirte Que no le guste el higado También Que no les gusta el higado Ah, pero aquí hay de todo Mira Aquí hay de todo Es, este Avenida 8 O Fernando Morazán Por ahí Lo conocen algunos Vamos a pagar Nuestros 15 pesos Los de 10 Son como de 54 centavos De dólar Los que nos ven por ahí En otros lugares En otras regiones Me saluda Juan se pedió Uno o dos Uno o uno Sí, sí, sí Luego se me olvida Digo Que tal ya está Haciendo dos Vamos a pagar Nuestro Trozo de bistecas Ve que está tremendo Bueno, a ver Cobran uno de trozo De 15 pesitos Es el más caro Es el más caro Que tienen, ¿verdad? De 15 pesitos Ahí está De trozo Y vamos con este carnet De este lado Mira, nada más Ahí con el cuchillo Y todo tremendo Ah, yo llego mi Órale Ahora sí están El tipo McDonald's Comida rápida Mira, ahí está Con el cuchillito Vamos a probar Este de trozo Gracias, gracias Vean nada más Chamacos De lo que se han perdido Por no venir aquí antes Vamos a ganar Nuestro platito Ah, es ese Ah, de veras Yo perdí mi plato Quien sabe Yo ya mejor No le tocó Vamos a probar este A ver, carnal El cuchillo Cuéntanos ¿Cuántos años llevas aquí? ¿Qué haces? Cuéntanos ¿Qué estás haciendo Con ese hígado en la mano? Mira, yo llevo 16 años trabajando aquí ¿Cuántos años lleva este puesto? Este puesto lleva 5 ¿5? Y empezamos desde Pantrilán Y llevamos allá 38 años trabajando ¿Estamos en el paradero? Sí, en el paradero Ah, creo que como que me recuerdo A ver Estábamos por donde está La línea 5 Ahí en la curva De la entrada del paradero En la amarilla, ¿no? En la amarilla Ah, va, creo que sí Sí A ver, darnos una demostración Aquí con ese cuchillo Oye, está bien tremendo Ese cuchillo, ¿eh? Sí, está chido A ver, ¿cómo lo haces? Delgadito Lo que pasa es que Ya, ahorita ya acabé yo Pero Ya estás Pero Pasarle la cucha Recomiendo a la raza ¿Dónde están? ¿A qué hora llegan? Estamos desde las De sábado De lunes a sábado A las 6 y media Hasta las 3 de la tarde El domingo Estamos a las 7 Hasta las 2 de la tarde Estamos aquí Sobre avenida 8 Metro Puebla Acuérdense Atrás del Metro Puebla Acuérdense de Metro Puebla Esa está la 79, ¿no? ¿Qué trinfección? 77 Va, va Tiene Facebook Para que le den like Todo eso Este, no Bueno, lo tiene Pero no tiene mi carnal Y ese es el que sabe El domingo Ahorita le subimos La información al Google Cualquier cosa Me mandan Acá me chiflan Y yo les digo Cómo llegar Vamos a darle carnalín Manda saludos A la raza A tu familia Saludos Vengan a probarlos Están bien chingones Eso Ya está, ya está Para que luego no digan Que no Que robamos cámara, ¿no? Tú también quieres robar cámara Manda saludos al novio A la novia No sé, ya Todo Adiós Adiós Ábranse Vamos a darle Hace de trozos De una vez Muy bueno Muy bueno De trozo Pues ya quedamos Pues gracias Están muy buenos Hasta luego Nos vemos Bueno, pues yo ya terminé Mis poderosos tacos de hígado Y por M21 De De bistén trozo Pues ya vieron Donde están Vean En el camellón Se bajan del metro Puebla Hacia la calle de atrás Atrás está Ciudad Deportiva Y está muy fácil Vean En el camellón Dice que trabajan Desde la 7 de la mañana Algo que yo no haría A menos que hubiera tacos de hígado Y no Así se los recomiendo La verdad Está bien bueno No, no No es un comercial pagado Yo a los cuates Ni los conozco Para que digan No, ¿cuánto le pagaron? Blablabla Nada Cero ni un centavo La verdad Hoy sí lo hice por gusto Sí me gustaron mucho Muchísimo, muchísimo Bueno, ahí Si vienen en carro No hay donde estacionarse Les voy a dar un truco En las calles de este lado Pueden dejar carritos Por aquí Véanlo Repitiendo unos tacos de hígado Que bueno Bueno, pues ahí está La recomendación del día de hoy Cuando andan hambrientos Oye, el precio está baratísimo 10 pesos Son 54 centavos de dólar El más carito es de 15 Pero Sí, sí vale la pena Igual los de 10 vienen bien Bien surtiditos Bien fuertes Ahí están sus salsitas El refresco está muy tepecitos Tampoco está tan Tan caro Pues por ahí de Hablemos de un dólar El refresco Y pues yo ya me voy A lavar el auto Porque hoy sí está muy grosso Nos vemos en un siguiente video Recuerden suscribirse Manita arriba Si se conocen más lugares Para visitar e ir a comer Aquí en Ciudad de México Digo, no es un canal de comida Pero pues aprovechamos la vuelta Nos vemos En un siguiente video Hasta la próxima Chao, chao Suscríbete